La alimentación que educa es mucho más aplicado en lo que es la realidad. Desde Fuen llevamos haciendo un trabajo intenso en lo que tiene que ver con la dirección educativa de un espacio como el comedor, un trabajo que no solamente se ha concretado en prácticas, que luego nos contarán, sino que también se ha concretado en algunas publicaciones, en concreto, pues, aprovecho ya un poco el inicio del acto para comentar que esta publicación, a alimentar otros modelos, hace un recorrido que da dos actores de partir, de secundaria, de una serie de actividades para llevar a cabo en aula que nos permitan trabajar en este tipo de cosas. Esto mismo lo hemos intentado hacer, pero aplicado directamente al currículo de la estudiología, dentro de los estudios formativos de grado medio, bien, en este tipo de estudios. Y además, un poco más holístico, más general, en el CAR para la transformación ecosocial, hemos introducido una propuesta particular, en el país, en el país, en el país, en el país, en el país básica, pues, una serie de temas ecosociales, entre los que, también, tienen que ver con la educación, para la educación, para la educación. Bueno, pues, lo primero, muchas gracias, Afuen, por invitar a una persona de Garúa. Nosotras llevamos ya unos años trabajando el tema de la alimentación, Sané Sostenible en los Centros Educativos, y fruto de esa experiencia, es un poco lo que os vamos a contar. La presentación que voy a hacer, tiene dos patas. Una es la justificación de los motivos, por los que se necesita otro tipo de alimentación, en general, en todas partes, pero en los colegios, y los centros educativos, en general, en mayor medida. Y como, además, el comedor escolar, puede ser una herramienta educativa, de bastante importancia. Sería la segunda parte. Unas pinceladas, porque entiendo que luego van a hablar, los compañeros más, de cosas más concretas. Entonces, ¿por qué otra alimentación? Primero, porque la alimentación actual, industrial, nos enferma. Es una evidencia, que cada vez hay más, enfermedades vinculadas al modelo alimentario, y genera patologías, y entre ellas, una de las más evidentes, es la obesidad, ¿no? Muchos de nuestros niños y niñas, tienen ya tasas de obesidad importantes. Porque además, el impacto de la alimentación globalizada, es enorme, en muchos de los problemas ecosociales que tenemos. Desde el cambio climático, hasta la pérdida de biodiversidad, hasta muchos otros. Entonces, es importante, tiene un papel muy clave, en la transformación, hacia los retos que nos encontramos. También porque, la alimentación es un sector central, para nuestras vidas, y el sector primario, que es el que produce alimentos, está cada vez más deslocalizado, y tiene mucho que ver, con el abandono del medio rural, y del éxodo rural. Y eso, para recuperar, una economía, que tenga, de cercanía, ¿no? Que abastezca de alimentos, en los territorios próximos, es fundamental. Y porque además, hay alternativas, hay bastantes alternativas, vinculadas con el sector de la alimentación, que se pueden poner en marcha. Esta primera parte, un poco de los motivos, va a ser como unas pinceladas, no me voy a detener mucho en los datos, porque, bueno, pues como va a haber más intervenciones, pero básicamente, para, hay un informe, que es, el viaje al centro de la alimentación, que nos enferma, que es de justicia alimentaria, que hace un repaso, muy claro, de todas las enfermedades, vinculadas con, la alimentación globalizada actual, ¿no? Y, cifra en 90.000 fallecimientos, en España, vinculados al tema de la alimentación. Ahora veremos esto, en qué se centra, ¿no? Pues, desde temas de cáncer, hasta enfermedades inmunológicas, incremento de azúcar en sangre, obesidad, etcétera. Pero además, claro, ¿por qué nos alimentamos de esta manera? ¿Por qué hemos, hemos, hemos pasado una alimentación sana, una alimentación mediterránea, ¿no? De dieta mediterránea, a una alimentación basada en alimentos procesados, en gran concentración de azúcar, de grasas, de aditivos, ¿no? Fundamentalmente, la publicidad marca el, el patrón a seguir de todos los aspectos de nuestra vida, y el de la alimentación no queda fuera. Para un dato importante que habla este informe, es que el 80% de los anuncios destinados a los niños y las niñas, tiene relación con una alimentación insana, es decir, alimentos procesados, procesados, productos de pastelería muy rica en azúcar, etcétera. Otra de las características del sistema agrícola es que utiliza un montón de insumos químicos, pesticidas y fertilizantes. Hay muchos datos que hablan de la relación que tiene la concentración de pesticidas, son además compuestos bastante persistentes en el medio ambiente, con contaminación de zonas, de suelos, de acuíferos, pero también con, por ejemplo, la desaparición o la disminución de las poblaciones de polinizadores, que son seres vivos fundamentales para la vida y para la reproducción de la vida, para producir nuestros alimentos, ¿no? Pero además también habréis oído estos últimos días el tema del mar menor. El mar menor y toda esa situación que se está dando tiene mucho que ver también con los fertilizantes. El exceso de nutrientes en el agua cuando no hay tasas de renovación de ese agua hace que haya una proliferación de algas y esas algas consumen el oxígeno del agua y a su vez matan a los seres vivos de ese ecosistema acuático. Hay muchos datos sobre los efectos que tienen o la persistencia que hay de los pesticidas en los alimentos que comemos y que compramos. Este informe está hecho por Ecologistas en Acción, lo podéis descargar, luego si queréis también os podéis quedar con la presentación para ver los enlaces. Es un informe sobre los disruptores o los alteradores hormonales y sobre la concentración de pesticidas en los productos que comemos. En este caso he puesto solo una tabla sobre la concentración de diversos pesticidas en frutas. Bueno, pues el que más concentración tiene son las peras, según los estudios que han hecho, pero bueno, que podría ser cualquier otro, entiendo. Y en cualquier caso están ahí y van entrando en nuestros cuerpos y se van acumulando en nuestros cuerpos, fundamentalmente en nuestros tejidos adiposos. Pero también tiene una relación la alimentación actual con la desigualdad. Las personas o las familias que tienen menos recursos normalmente se alimentan con alimentos más insanos porque son mucho más baratos. La producción industrial genera alimentos de mala calidad y más baratos. Y vivimos en un planeta en el que podemos hablar de obesos y famélicos. Es decir, mientras hay muchas personas que no llegan a los mínimos de alimentación necesaria para una vida digna y para un crecimiento adecuado, vivimos en otra parte del planeta que las tasas de obesidad se van incrementando año a año. Y es fundamentalmente por esta alimentación también unido al sedentarismo de los niños y las niñas y en general de todas nuestras formas de vida. Detrás de todo esto hay una serie de empresas que son las que hacen la distribución y procesan los alimentos, que cada vez tienen más cuota de negocio con respecto a nuestra alimentación. Esta es una imagen de que pensamos que tenemos mucha oferta de productos en el supermercado, que hay una variedad enorme, pero cuando indagamos un poquito más, la mayoría de los productos son parecidos y además están detrás muy poquitas empresas. Entonces vemos que en realidad la supuesta libertad de alimentarnos bien no existe como tal y cada vez nos es más problemático alimentarnos adecuadamente, porque no encontramos productos a granel, no encontramos productos de temporada, no encontramos productos de cercanía, no encontramos productos hechos en unas condiciones adecuadas y que por ejemplo también nos importa la vida digna de cómo han sido realizados. Hay una página que se llama sinazúcar.org que ha estudiado la cantidad de azúcar añadida a los productos que consumimos, a muchos productos. Y aquí tenéis por ejemplo tres productos, son unas fotografías bastante representativas y tienen en modo de terrones de azúcar la cantidad de azúcar añadida que tienen esos productos. Fijaos que por ejemplo estos tres productos son los típicos de cualquier merienda de nuestros niños y nuestras niñas. En una sola ingesta, que es una merienda, pueden tener unas cantidades de azúcar bastante más importantes de lo que deberían ser según lo que dice la Organización Mundial de la Salud de ingesta de azúcar diaria. Pero también, sin prácticamente darnos cuenta, se han ido introduciendo una serie de aceites en nuestros alimentos como el aceite de palma. En la actualidad sí que ya existe por normativa la necesidad de especificar qué tipo de aceite vegetal está en el producto. Pero durante muchos años solamente se especificaba que eran aceites vegetales. Y entonces nosotras, quizás en nuestra cultura, pensábamos que era aceite de girasol. Porque si es aceite de oliva sí que lo suele especificar la etiqueta porque es un valor añadido. Bueno, pues estos tipos de aceites, que son más insanos que sobre todo los procesados, que el aceite de girasol o el aceite de oliva, están prácticamente en toda nuestra dieta. Igual que una serie de aditivos que tampoco me voy a meter, como el glutamato monosódico, los conservantes, estabilizantes, etc. También tiene esto que ver con un problema ambiental grave, que es de deforestación de selvas para poner la palma en sitios tropicales. Porque es una palma de origen africano que necesita las climas tropicales para crecer. Entonces se está dando zonas de deforestación enorme en Indonesia, Malasia, Colombia y algunas zonas africanas de donde es de origen para plantar los monocultivos que son muy, muy agresivos con el medio ambiente. Pero además nuestros alimentos, otra de las características que tienen es que son, los llaman muchos autores, petroalimentos. Es decir, toda la cadena de producción alimentaria, desde el paquete tecnológico que utilizan, pesticidas, herbicidas, hasta el envasado, o bien los túneles de plástico, el transporte, el procesado de estos mismos alimentos, las cámaras de conservación, etc. Todas ellas dependen del petróleo. Con lo cual, ante una situación de emergencia en la que tendremos que pensar en una alimentación menos dependiente del petróleo debido al pico del petróleo y que va a ser una necesidad sí o sí, bueno, pues todo este entramado, cada vez habrá que centralizarlo, habrá que relacionarlo con una agricultura más cercana a la agricultura ecológica, sin insumos, etc., para desengancharnos de alguna manera del petróleo. Al depender del petróleo, pues también como es lógico pensar que tenga un efecto enorme sobre la crisis climática. Este es un estudio de Grain, una organización que trabaja por temas de soberanía alimentaria, que normalmente se adjudica a la alimentación un porcentaje de gases de efecto invernadero, pero que ellos lo que plantean es que si tienes en cuenta toda la cadena de producción, no solamente cómo se producen los alimentos, sino también los cambios en los usos de la tierra debido a poner monocultivos o el transporte, el procesamiento, etc., incluso la fase de residuos, es decir, sabéis que tiramos un montón de alimentos en buen estado, un tercio de los alimentos en buen estado se tiran a la basura. Bueno, pues si tenemos en cuenta todo esto, el impacto de la alimentación mundial en el cambio climático puede ser entre un 44 y un 57%, es decir, que solamente hacer propuestas para una alimentación más sana y sostenible podríamos tener una herramienta buenísima para combatir la crisis climática. Se dan casos en nuestro comercio de alimentos tan absurdos como este que os pongo aquí. Los alimentos entran y salen por las fronteras prácticamente sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de lógica. Si preguntásemos a cualquiera de nuestros niños y niñas pequeños si tiene lógica que por la frontera estén cada día entrando 92.000 kilos de patatas de Israel y cada mes estemos importando 220.000 kilos de patatas de Reino Unido mientras se exportamos 72.000, pues es que eso no tiene ninguna lógica. Desde luego desde las cuentas de la tierra no, desde la lógica de las personas tampoco y solamente detrás de esto hay una lógica empresarial que es dónde colocar los productos. Y esto de alguna manera es relativamente sencillo optando por productos de cercanía, intentando revitalizar el medio rural y apostando por una economía más de cercanía. Otro de los problemas que se han venido dando durante el siglo XX es la desaparición de un montón de especies de la agricultura, un montón de ellas, 75% dicen muchos de los estudios. ¿Esto qué significa? Que la agricultura industrial está basada en un paquete tecnológico que también tiene unas cuantas variedades de semillas híbridas que son las adaptadas a ese paquete tecnológico. Si vamos a cualquier tienda, a cualquier supermercado y miramos la procedencia de las legumbres, por ejemplo, que están en cualquiera de las estanterías, veremos que hay muy pocas variedades, no como antaño estas tiendas que había en los barrios, que en los escaparates había infinidad de legumbres distintas, que se compraban a granel y que cada una de ellas atesoraban un conocimiento cultural de esa semilla a lo largo de la historia y una coevolución de los campesinos y las campesinas con sus territorios. El tema de recuperar las variedades de semillas autóctonas es también un tema de resiliencia. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a producir las semillas en relación con los ecosistemas donde se producían. Cuando el paquete tecnológico no es viable, tampoco lo van a ser esas variedades híbridas que están adaptadas a este sistema de producción. Otra de las características de nuestra dieta es que hemos pasado una dieta mediterránea basada en cereales, vegetales, legumbres, etc. y comer ocasionalmente carne y pescado de buena calidad a una dieta muy carnívora, excesivamente carnívora. Esto tiene un impacto, como habréis oído muchas veces, sobre el cambio climático, sobre la emergencia climática, pero también sobre nuestra propia salud, porque la ganadería industrial es una forma de producir carne que está hormonada y con muchos antibióticos que también pasan a nuestra salud. Tienen efectos sobre nuestra salud. Otro de los temas es el pescado. Tampoco me voy a entretener mucho aquí, pero en gran medida los stocks de pescado de los mares está sobreexplotado y hay muchas de las variedades de peces que tienen problemas para reproducir su población. Ante esto, hubo durante varios años la entrada de peces de un tipo de pescados de otras zonas del planeta, como la panga, la perga o la tilapia, que en muchos comedores escolares, en la mayoría de ellos se han desechado por problemas de salud, acumulaban muchos metales pesados. También se puede dar esto en algunos tipos de pescados de piscifactoría, que acumulen un montón, también tienen técnicas para el engorde y acumulan un montón de hormonados, etc. Bueno, entonces existen alternativas. Existe una alimentación agroecológica que está más basada en una agricultura sin químicos, que respeta los ciclos naturales de las plantas, es decir, los cultivos de temporada. Nos tenemos que empezar otra vez a pensar que a lo mejor en enero no tenemos que comer tomates y que tenemos que volver otra vez a pensar en los ciclos naturales de las plantas, que tiene un abonado orgánico que se integra en los ciclos naturales de la vida, que no genera problemas de contaminación, que se basa en la cercanía y en los productos locales, en los agricultores de cercanía, que vuelve a potenciar las variedades locales, adaptadas a cada territorio, y que apoya el medio rural. En gran medida, muchas veces, cuando nos hablan de agricultura ecológica, hay algunos de estos aspectos que no se cumplen. Puede ser que nos hablen de un producto de agricultura ecológica con sello, que sea un tomate que esté en los supermercados en enero y que además esté sobre envasado. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, eso tampoco sería viable. Entonces, la agroecología es una forma de un planteamiento mucho más sistémico y que tiene en cuenta un montón de cosas más. Y entre ellas, las personas que producen los alimentos en relación con las personas que los consumimos en unas relaciones de compromiso mutuo. Bueno, esta exposición, bueno, algunas de estas imágenes que veis son de la exposición que creo que conocéis, todas y todos, que ha estado por los centros, que habla de las claves para otro tipo de alimentación. Entonces, apostar por productos autóctonos de temporada y de cercanía, que es un poco lo que os vengo diciendo. Pero también la economía de proximidad y volver a revitalizar el medio rural como el objetivo más importante que tiene el medio rural, que es la producción de alimentos y una economía más de cercanía. Por lo tanto, no tenemos tan lejos la dieta mediterránea. El problema es que ahora tenemos menos tiempo para hacer las cosas, pero la realidad es que la dieta mediterránea está ahí, es patrimonio de la humanidad y tiene un montón de valores para recuperar. El volver otra vez a cocinar en casa, no comprar productos elaborados y a su vez con estos criterios en cuanto a la producción. Fijaos, esta es la proporción de alimentos diarios que nos aconsejan para una alimentación sana. Y lo que estamos haciendo ahora es que comemos prácticamente proteína animal en la comida y en la cena, en muchas casas, y algunas veces en las meriendas también. Bueno, pues esta proporción en cuanto a vegetales y frutas, más del 50% de la ingesta diaria, semillas, es decir, cereales, un 25%, y proteína saludable, otro 25%. Y en esta proteína saludable también entrarían las legumbres, por ejemplo. Es decir, no necesitamos consumir tanta carne. Pero, ¿por qué el comedor es tan importante para avanzar en todos estos temas? Lo primero es porque a lo largo de la vida educativa de cualquier niño o cualquier niña se va a pasar muchas horas en el comedor escolar. Y es un sitio de aprendizaje y es un sitio en el que se va a promover la mejora de su salud. Es decir, si transformamos los menús con criterios saludables, con criterios sostenibles, también van a tener ellos un refuerzo en su propia salud. Pero, además, podemos plantear que es un conocimiento integral de un acto cotidiano. Es decir, a la vez que estamos transformando los menús en los comedores, que estamos introduciendo determinados productos, podemos utilizarlos desde un punto de vista educativo. Podemos hablar de por qué son los motivos en los que eso se hace. Y cualquier cosa que se practica, cualquier cosa que se interioriza, es una cosa que se va a dejar impronta para el resto de nuestras vidas. Aprender a alimentarnos sanos y sostenibles desde pequeños va a suponer que cada vez, de adultos, también vamos a seguir con esa forma de alimentarnos. Y es mucho más fácil relacionar un tipo de alimentación sana y sostenible con los efectos que conlleva en el planeta y con las mejoras que podemos conseguir en nuestro alrededor. Es fundamental transformar la alimentación para transformar la cultura, para transformar las formas en las que vemos el mundo y experimentar alternativas es desde el punto de vista educativo muchísimo más significativo que una mera contenidos curriculares que se rejurgitan año tras año. Todo lo que es más vivencial y más interiorizado es mucho más fácil de entender y es mucho más fácil también de que quede. Pero además puede proporcionar coherencia con otra serie de los proyectos del centro que están en la misma línea, desde la forma en la que los niños y las niñas se transportan al colegio, bici, buses escolares o ir a pie caminando al colegio. Los huertos escolares tienen mucho que ver o con en general la crisis ecológica y la crisis social que tenemos. Se pueden vincular en gran medida. Y además proporciona un valor añadido de cara a las familias porque muchas familias están preocupadas por el tema de la alimentación y el tema de que haya un comedor escolar ecológico y sostenible va a ser un valor añadido. Pero además también les va a permitir a las familias trabajar en equipo la alimentación de casa con el colegio. Aplicar los mismos criterios en la medida que argumentan otra forma de alimentarse. El comedor escuela es una herramienta educativa integral porque es un acto imprescindible. Podríamos a lo mejor pensar que otro tema, igual que respirar, podríamos obviarlo en nuestro sistema educativo, pero un tema que es necesario para la vida es muy importante pensar que lo tenemos que revisar y lo tenemos que plantear. Este valor actitudinal, vivencial, significativo que os decía antes, pero también permite un trabajo cooperativo y de convivencia. O sea, los comedores escolares son sitios también a veces de conflicto, y a la vez que trabajamos el tema de la alimentación, también tenemos que trabajar este espacio como un espacio de cooperación, un lugar de experimentación. Y también lo que un poco comentaba antes, la salud del presente va a ser la salud del futuro. Niños que de pequeños y pequeñas son obesos, es muy probable que de adultos sean obesos y que además tengan las patologías asociadas a ese tema. Y luego tiene mucha relación curricular. Aquí os he puesto algunos temas que pueden tener vínculos claramente con el comedor escolar y con otro tipo de alimentación, desde el cuerpo humano, la nutrición, la salud. Todos estos contenidos se dan en los currículums escolares. Trabajar de ecosistemas urbanos, ecosistemas rurales, qué diferencias hay, qué necesidades, un consumo crítico en el día a día, la crisis ecosocial que tenemos, trabajar los principios de la agroecología, el comercio mundial y cómo está, por qué, pasan esas cosas como las patatas que entran y salen por la frontera, cuáles son los sectores productivos más importantes para el futuro, cómo podríamos repensar esos sectores productivos, hablar de desigualdad, de justicia ambiental. Esos son contenidos curriculares fundamentales que están, como muchos otros, en los currículums escolares. Pero además, desde el momento que es una práctica, de que es algo vivencial, pues también podemos trabajar la convivencia, el trabajo cooperativo, la experimentación de alternativas, evaluar las mejoras, trabajar el cambio cultural. Y eso es algo como que es fundamental, integral, y que tiene mucho que ver con el comedor de escola. Como os comentaba, pues tiene mucho que ver también, o puede interrelacionarse en gran medida con otros proyectos del centro. Y que prácticamente en casi todos los proyectos del centro pueden tener una relación con el comedor escolar. Y bueno, pues aquí os he puesto unos cuantos que ya han ido saliendo. También el centro como un espacio abierto a las familias, la posibilidad, por ejemplo, de organizar un grupo de consumo para familias que sea una prolongación del comedor escolar en los hogares. De trabajar, por ejemplo, el tema del desperdicio alimentario en los comedores. Y a su vez eso, curricularmente, ver qué cantidad de emisiones hemos dejado de emitir a la atmósfera debido a esa cantidad de comida que no tiramos. Investigaciones vinculadas en el entorno próximo. Pues visita a medio rural o también investigar otros tipos de ecosistemas en cercanía y trabajar en general un tipo de educación mucho más significativa y mucho que vaya integrando todos los aspectos. Y fundamentalmente lo que está dispuesto es esto que tengo aquí. Es qué alimentación, hacia dónde queremos ir. Estas son unas fotografías de Peter Menzel, que es un fotógrafo inglés que hizo unas fotografías de todo lo que una familia de distintos países consume a lo largo de una semana e hizo una fotografía con todo lo que consumía a lo largo de la semana. Bueno, pues la fotografía de arriba es de una familia turca. Podríamos decir que es una dieta mediterránea. Podríamos decir que es la dieta que teníamos nosotras y nosotros hace menos de una generación o una generación. Y que está basada en cereales, en aceite de oliva, en legumbres, en verduras, en hortalizas, etc. Y la otra imagen es una familia californiana que como vemos tiene absolutamente toda su dieta procesada, precocinada, ultraprocesada diríamos, envasada con un montón de grasas, de aditivos, de conservantes, de azúcares. Bueno, pues ir hacia un lado o ir hacia otro va a tener muchísimo que ver en el futuro de la salud de nuestros niños y nuestras niñas, en la salud del planeta y también en cómo queremos que sea el tema de la producción de alimentos con criterios de justicia social. En el mundo se producen suficiente cantidad de alimentos, no llegan a todas las personas porque hay una serie de poderes detrás de multinacionales que hacen que esto no sea así pero en realidad no o que incluso detraen alimentos para producir agrocombustibles, por ejemplo, o que generan monocultivos para dar de comer al ganado industrial. Bueno, pues esto es lo que tenemos en disputa y es tan importante, es un tema tan importante, es tan vivencial, es una cosa por la que no podemos obviar porque entra en nuestros propios cuerpos que es lo que tenemos que enfrentar en el futuro y es la justificación que tiene de apostar por otro modelo alimentario. Y bueno, yo me quedo aquí. Muchas gracias. Voy a contar un poco las prácticas que nosotros hacemos en torno a alimentación en nuestras aulas. Retomando un poco lo que decía Charo, ¿por qué es importante trabajar en infantil alimentación? Bueno, porque los hábitos y las conductas alimentarias que se instauran en la infancia suelen mantenerse y perdurar hasta la vida adulta y son las que van a determinar nuestro estado nutricional. Por lo tanto, es súper importante que empecemos a trabajar y a concienciar a nuestros niños cuanto antes. Los niños se relacionan con su entorno a través de la manipulación. Entonces, incorporar alimentos en las aulas, talleres de cocina va a hacer que aprendan que adopten ese tipo de alimentos en su alimentación y sobre todo que se diviertan, dan un toque divertido al tema de la alimentación. Nosotros hace un par de años, las tutoras que estábamos en tres añitos en infantil, a la entrada del colegio, nos dimos cuenta que eran niños que tenían muchos problemas para probar alimentos nuevos. Muchos de ellos no conocían ni siquiera todas las frutas, frutas como mango o aguacate, todavía no sabían cómo eran, no lo habían probado nunca y se negaban a probar cosas que no eran de su alimentación que llevaban en casa. Entonces decidimos hacer un proyecto en el que incorporara temas de alimentación y lo llamamos Aprendiendo a Cuidarse. Es verdad que también tratamos otro tipo de hábitos saludables como era fomentar el deporte, la higiene ni la asesoría infantil, pero nos centramos mucho sobre todo en el tema de la alimentación. Nos dimos cuenta que había que trabajar con los niños, pero por otro lado también había que involucrar mucho a las familias porque la influencia de los dos ambientes, tanto familia como cole, es lo que va a hacer que los cambios perduren en los niños. Entonces decidimos hacer una charla-coloquio sobre alimentación saludable destinada a todas esas familias. Bueno, fue un éxito, de hecho tuvimos que repetirla y bueno, entre los temas que tratamos eran temas que estaban muy en nuestro presente, como era porque utilizar alimentos naturales en lugar de alimentos procesados. Hablamos sobre esos alimentos de moda que parece que con comer un día avena pues ya estamos salvados y no hace falta cambiar nuestro hábito alimenticio. Entonces, bueno, tratamos mucho todos esos alimentos de moda y cómo incorporarlos. Hablamos mucho sobre los mitos y las falsas creencias sobre la alimentación. Desgraciadamente, hay muchas familias que hoy en día piensan que dar colacao a sus hijos les está ayudando a crecer. Y ahora vamos a ver qué es el colacao. Sin meterme con marcas. Y sobre todo nos pedían formas de introducir nuevos alimentos, ¿vale? Porque si introducimos nuevos alimentos de una forma aburrida pues no la van a incorporar en su dieta a nuestros niños. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como decía y como también contaba pacharo de sin azúcar puntor, ahí tenemos el famoso colacao que para muchos padres todavía a día de hoy es un súper alimento que tienen que tomar a diario para que puedan crecer sus hijos. Y si lo analizamos pues veis que el 80% es azúcar. Luego hay otros alimentos de moda, ¿no? Como la leche de almendras que si nos paramos a analizar las etiquetas pues en verdad debería poner eso, ¿no? agua con azúcar y un toquecito de almendra, ¿no? Porque el componente mayoritario también es azúcar. Y luego también nos detuvimos un poco a leer etiquetas, ¿no? Y enseñarles a huir de estas etiquetas que tienen una parrafada tan grande, ¿no? Apostamos siempre por alimentos que vengan sin etiquetas para nuestros niños. Como veis ahí en una pantera rosa que desgraciadamente es una merienda muy habitual en nuestros niños a diario pues el primer componente vuelve a ser el azúcar. Aparte de aceites vegetales. Otra cosa que hicimos para destinar a las familias fue hacer un soft cooking con el profesor de hostelería de Hipatia César Oribe el compañero porque las familias también nos decían que no sabían cómo incorporar ese tipo de alimentos y hacerlos atractivos para que los niños quisieran comerlos. Entonces pues dedicamos una tarde a hacer tres recetitas con alimentos de temporada y que eran llamativas. Unos espárragos verdes frescos en tempura un tartar de tomate con jamón que es una cena súper saludable y un zumo de zanahorias y pompas que era muy divertido porque el tema de las pompas ya atraía a los niños y se lo tomaban. En verdad estaban tomando zanahoria. Esta actividad también fue un éxito. Mientras tanto con nuestros alumnos pues también metimos la comida en el aula a la cocina. Entonces empezamos con un proyecto que decidimos llamar Yo me lo guiso, yo me lo como porque ellos iban a convertirse en los cocineros de sus casas. Lo primero que hicimos fue salir al mercado. Había niños que no habían ido nunca al mercado porque con el ritmo de vida que llevamos pues la compra que hacemos la hacemos en los supermercados en los grandes almacenes. Entonces muchos niños ni siquiera habían ido nunca al mercado. Afortunadamente tenemos el mercado de la estrella cinco minutos del cole entonces fuimos dando un paseíto les enseñamos lo que era un mercado vimos los puestos que había veíamos que sobre todo los puestos de frutas y verduras los que más se repetían los alimentos que más se repetían eran los alimentos que estaban de temporada. También analizábamos que los alimentos que eran más baratos eran porque eran de temporada y los que estaban más caros era porque no tocaba comerlos en esta época. La verdad que los niños disfrutaron mucho y compramos una serie de alimentos para poder cocinarlos en las aulas dentro de una receta. Ahí llegaron los talleres de cocina en los que cada niño y cada niño se traía de casa un tupper vacío se traía su delantal se traía su tablita para cortar se traía su cuchillito de plástico y todo lo que iban a necesitar para cocinar en el aula. Las recetas que hacíamos por supuesto eran saludables entre algunas recetas pues hicimos un guacamole hicimos hummus y los niños lo preparaban. cuando terminaban lo metían en el tape y se lo llevaban a casa y esa era parte de la cena de ese día. Obviamente un niño que ha estado preparando esa receta en clase que ha estado experimentando que ha estado probando los alimentos y que encima lo lleva para que cene la familia está más predispuesto a probar nuevos alimentos que un niño que le viene ya hecho desde casa. Entre otras actividades que incorporamos y que a día de hoy seguimos haciendo fue hacer nuestro propio pan. aparte de trabajar conceptos como la báscula el peso y todo eso hacer pan es súper divertido entonces bueno pues nos convertimos otra vez en cocineros y empezamos a hacer pan huíamos un poco de las harinas refinadas y empezamos a incorporar pues las harinas integrales que eran mucho más saludables nosotros hacemos pan compramos unas panificadoras las podíamos o podíamos hornear nuestro pan y nos lo comíamos en el desayuno y a todos nos había pues revisión algunas veces hemos tenido algún padre panadero que encima nos ha echado una mano y nos ha salido un pan todavía más rico por supuesto otra de las actividades que hacíamos que hacemos es descubrir alimentos hay niños que han probado el chocolate pero nunca han probado el chocolate con leche pero nunca han probado el chocolate puro entonces bueno pues una de las actividades fue traerles un cacao de 90% de un chocolate con un 90% de cacao al principio pues claro todos lo veían súper raro porque no lo habían probado nunca pero luego les empezó a gustar hacíamos actividades motivantes como es pues la inicial de nuestra letra que hicimos una especie de chocolatinas y luego se lo comían todos encantados otra de las actividades que hicimos fue batidos saludables empezamos a traer frutas que no solían comer en casa huyamos un poco de la manzana pera plátano que es lo que más toman en casa y empezamos a traer piñas pues eso aguacate mango papaya entonces cada niño pues hacía su recetita y hacía su batido y luego en las mesas pues hacíamos una especie de cata y cada niño probaba el que más le gustaba cada uno decidía cuál era que más le había gustado se lo escribía en un papelito y lo mandábamos para casa para que en casa pudiese fomentar el volver a tomar ese tipo de batidos y muchos de estos niños han incorporado gracias a esta actividad batidos así saludables en casa otras de las cosas que hacemos es cuestionarlos también lo que lo que comemos todos los años es una práctica que yo además siempre hago nos contamos qué es lo que desayunamos al principio de curso entonces bueno al principio de curso pues casi todos desayunan con la cao leche bollería entonces según vamos trabajando la alimentación y los hábitos saludables vemos que van incorporando poco a poco fruta en el desayuno es un poco triste pero solo el 30% de los niños comen fruta todos los días y eso es algo que tenemos que intentar cambiar poco a poco también como decía Charo trabajamos lo que sería nuestro plato saludable no me voy a parar más porque ya lo he explicado muy bien Charo y también sobre todo damos opciones para llevar al recreo cuando nos toca desayuno ¿vale? huimos un poco de los zumos apostamos más por los batidos porque tomamos más fruta y huimos de las galletas y dulces refinados apostando siempre por la elaboración en casa de bollería más sana con todo este proyecto nos dimos cuenta que habían cambiado muchas cosas en nuestros niños que era más fácil que probaran nuevos alimentos que los habían incorporado a su dieta y que sobre todo se habían divertido mucho tanto familias como niños como profes nos lo habíamos pasado fenomenal entonces es importante favorecer a nuestros hijos su desarrollo dejándoles intervenir en la cocina ¿vale? a veces nuestra cocina es una estancia un poco prohibida para los niños y no debe ser así ¿vale? puede ser un juego es divertido es un tiempo que pasamos en familia y sobre todo les estamos fomentando el que puedan probar otra serie de alimentos mucho más saludables obviamente nosotros como profes y como adultos tenemos que ser reflejo de eso que queremos conseguir ¿vale? siempre dándole hábitos saludable y por último obviamente modificar nuestro entorno es muy difícil ¿no? porque como decía Chalo simplemente económicamente es mucho más barato lo que no es sano está mucho más potenciado para niños tú vas por el supermercado y todo lo de niños tiene unos dibujos súper atractivos siempre te regalan algo ¿no? entonces bueno no va a ser fácil pero sí que debemos seguir trabajando juntos para poder promover e instaurar una alimentación saludable en todos nuestros niños y en nuestra vida y yo quería esta charla hacer dos partes una contar una cosa una historia mía personal va a ser rápida pero creo que además viene bien a todo lo que estamos contando yo pertenezco a una generación donde íbamos a comer la mayoría a casa porque estaban nuestras madres y yo comía como un capitán general cuarto de GB más o menos no, quinto de GB que se tiene 11 años 10 años muy pequeño mi madre me dijo oye mira que yo me incorporo otra vez había dejado ella de trabajar para tener a mi hermano y a mí dice yo vuelvo a trabajar te tengo que apuntar a comedor y apuntame a comedor y yo ostras que mal lo pasé y tengo un recuerdo nefasto del comedor tanto es así que dije a mi madre oye quítame de esto pero que vas a hacer me hago yo la comida y me decía a mi madre vas a hacer toda la comida tú sabes hacerte la comida no tengo ni idea pero me da igual dice bueno pues algo fácil mañana vas a hacerte espagueti y me lo dejó todo perfectamente pesadito el agua todo lo repasé y llegué a casa emocionado porque claro me dieron una llave yo me sentí y puse a hervir el agua y puse los espaguetis y me quedé mirando y dije yo solo me voy a comer la mitad porque no entran se me había ido a confundir mi madre porque de verdad yo pensaba y digo bueno pues me tomo la mitad o otra mitad y al rato veo que esto empieza a ceder y tal y la experiencia de verdad me marcó muchísimo y lo digo completamente en serio para mí fue un punto de inflexión a partir de ahí fue una pasión por la cocina que ya directamente pues empezaba a darme cuenta de muchas cosas yo no odiaba la judía verde yo odiaba la judía verde recocida y con tomate Orlando ese que me ponía enfermo y yo no odiaba la legumbre yo odiaba aquellos guisos que entiendo luego también entiendo la complejidad de cocinar para tanta gente no es nada sencillo pero si es cierto que es importante conocer el producto por supuesto pero yo creo que es muy importante que aprendan a cocinar es que es la mejor manera no va a haber mejor manera si realmente no hay ese conocimiento ¿vale? entonces bueno esto mi historia personal ya está ahí ahí lo dejo yo creo que es importante también animar a cocinar nosotros en mi patia sí que hemos hecho actividades pues igual que comentaban con el pan pues con otra serie de cosas pero no deja de ser algo más no sé más cultural ¿no? hacer una masa de pan o hacer unas galletas o hacer algo así pero sí se puede sí se puede meter en un montón en un montón de actividades y además es algo que te va a servir de por vida y además es algo que directamente te va a estar te va a estar formando te va a estar sensibilizando y vas a estar aprendiendo y de verdad que todo el mundo que lo prueba pues salen encantados y cada vez nos piden más sobre todo de primaria oye podemos hacer esta actividad y tal no nos es sencillo muchas veces porque bueno nosotros tenemos una actividad que ahora contaré de la manera más rápida que sepa ahí en el core en formación profesional y siempre la cocina está como muy pues como muy solicitada pero sí sí es cierto que siempre siempre ha sido actividades muy 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 chulas entonces yo estudié cocina estudié el antiguo tanque había de formación profesional luego hice un posgrado en gestión y estuve unos 14 años antes de ser profe unos 14 años como profesional rotando restaurantes hoteles etc 2011 empezamos en Hipatia y en Hipatia era todo un reto nos encontramos un comedor completamente diáfano enorme con una cocina que estaba pensada para para ser una colectividad pero finalmente todo se unificó al edificio de primaria y ahí nos tuvimos que empezar a reinventar ese espacio se llamó Bitácora y en ese espacio bueno actualmente es un poco el epicentro que hacemos nosotros en Bitácora pues básicamente formar al alumnado pero desde muchos puntos de vista no solo aprender a cocinar nos llama mucho la atención sobre todo la gente que entra en primero de grado medio que una de mis preguntas sobre la que suelo hacer por qué has escogido esto pues realmente hombre últimamente está muy mediatizado todo el masterchef y el otro y lo demás pero sí que es verdad que pocas veces me he encontrado decir oye tengo curiosidad por aprender sobre el producto o aprender por otra serie de cosas tanto es así que si un niño o una niña no sabe distinguir a esas edades pues no sé un kiwi de no sé cuántos pero que no sepas distinguir un calabacín de un pepino oye pues por ahí hay que por ahí hay que empezar ¿no? y entonces para nosotros la base es empezar por ahí empezar a conocer de verdad el producto y de qué manera mejor puedes empezar a conocer el producto pues que manipulándolo que cocinándolo y ver las las distintas posibilidades y luego poco a poco pues a base de machacar porque es así de machacar con muchos contenidos también teóricos Luisa está presentando contenidos que nosotros ya tenemos totalmente metidos en nuestras asignaturas pues poco a poco poco a poco vamos consiguiendo todo esto nosotros queremos ser muy coherentes con todo lo que hacemos y por ejemplo el menú que ofrecemos en Bitácora es un menú degustación hoy en día cada vez la tendencia va por ahí los tiros pero los menús degustación al final lo que permite es rebajar muchísimo la materia prima que se está utilizando y ser muy coherente en cuanto a temporalidad en cuanto a cercanía etc etc y todo esto a nosotros pues nos permite pues crecer en ese sentido y luego aparte de Bitácora pues vamos apostando por otros por otros itinerarios pues empezamos algo así hace dos años no sé Pilar igual me puede ayudar ahí con el Biopac bueno tres días a la semana vendemos bueno desayunos orientados hacia el alumnado pues que la tendencia es ir al chino que tenemos enfrente del cole imaginad el tipo de alimentación que hay ahí pues intentamos unos desayunos un poquito más saludables digo un poquito porque siendo honestos no podemos hacerlo todo lo que queremos porque si no el alumnado no me dice que tururú intentamos bueno ir poco a poco llevándonos bueno pues hacia que cada vez pues le resulte más atractivo ese modelo que no es fácil que las cosas son como son la competencia es muy grande el otro día me decía profe si es que por un euro me voy a ahorrar más y me dan tres palmeras de chocolate es que es difícil es que esto es así esto es difícil y contra todo eso pues no yo no quiero tirar la toalla hay una cosa que quería comentar que me he acordado antes intentando bueno planificar este rato esta charla que yo yo decía una de las cosas que más me marcó estudiando hostelería una asignatura que me decía que diferencia hay entre alimentación y nutrición era pregunta esa o cual era la principal diferencia y tal y la principal diferencia entre alimentación y nutrición es que la alimentación es voluntaria la nutrición no porque lo que pase ahí yo no lo controlo entra en mi cuerpo y se metabolizará y ahí hay un proceso que yo no controlo pero yo si puedo elegir que como y eso eso a mi me marcó mucho entonces yo creo que es un mensaje muy optimista ¿no? es decir ¿puedo elegir yo lo que como? claro que puedo elegir yo lo que como pero me tendrán que enseñar por qué hay que comer así o de esa manera ¿no? y ese es el trabajo y el trasfondo luego lo que hay a nivel nutricional y demás es estupendo saberlo pero oye puedo elegirlo yo eso es importante cuando hablemos de modelos de alimentación yo creo que es importante saber eso pues que yo lo puedo elegir y como lo puedo elegir pues con formación y con mucha información y repitiendo y desde luego siendo muy coherente en este mensaje desde los más pequeñitos hacia adelante pues se puede ir consiguiendo voy a poner alguna foto para enseñaros cosillas bueno esto es el logo del cole y distintas actividades que hacemos ¿no? está el restaurante escuela que es realmente por donde empezamos luego los biopacks lo que he comentado de los desayunos la cafetería bueno que es otra actividad que hacemos sobre todo con la formación profesional básica por cierto yo no estoy acostumbrado a estar hablando y que no me interrumpa nadie me siento rarísimo verdad bueno distintas imágenes aquí tenemos pues alumnado en distintas bueno pues cosas que vamos haciendo en la cocina para la bitácora siempre buscando eso temporalidad intentamos claro pues buscar mucho la creatividad también bueno también esto es alumnado de formación profesional básica que que funcionan en sala los de primero los de segundo están en cocina también bueno pues un modelo de carta de un menú degustación siempre siempre buscando la temporalidad intentando buscar recetarios pues que puedan ser de cercanía todo lo más artesanal posible con mucha información a nivel también pues de nutricional teniendo siempre una opción vegetariana no excluyendo pues no sé pues distintas intolerancias alimentarias pues buscando toda esta línea ¿no? estos son desayunos que también hacemos para para profesorados sobre todo cuando quieren celebrar su cumpleaños en cada cosa la oferta que hacemos pues ya está no, no, no un comento más ah, vale bueno pues esto una muestra de cuando han subido los chiquitillos a hacer cosas ahí pues siempre se han pasado pipa la verdad es que eso siempre funciona bueno esto es lo que comentaba este material que yo creo que lo ha presentado incluso ahora Luis que también nos está ayudando aparte también el blog de tiempo para actuar que muchas veces sí que hay muchísimas actividades que nos ayudan a seguir haciendo esto pues algunas actividades hemos hecho por ejemplo catas en formaciones específicas con producto de origen ecológico esto es lo de los biopac lo de los desayunos estos que estamos dando tres días a la semana algunos concursos que nos hemos presentado algunos que han propuesto incluso desde el cole para buscar algunas recetas y tal otro que hubo una edición el año pasado creo que fue allí en Rivas para buscar algún producto o sea algún plato que pudiera representar un poco a Rivas bueno esto es el macro proyecto de Aula Viva esto sí que es espectacular esto es común hacia todo nosotros nos aprovechamos como nadie de Aula Viva podéis imaginar nosotros además nos hemos enchufado con eso esto es bueno la muestra de unos chicos comprando el biopac este esto es de que ya empezamos este año con Aula Viva nosotros nos da un juego muy muy grande y que más y ya está y es bueno y estos son mis compis pues que los quería poner a ellos y yo por mí pues ya han terminado muchas gracias soy Carlos Carricova el responsable y coordinador del comedor de Ipatia en Rivas Charo explicó muy bien el por qué necesitamos una alimentación más sana más equilibrada más sostenible pero claro hay que llevarlo a un comedor escolar a un comedor escolar donde en este caso que nos ocupa servimos unas mil comidas diarias a alumnos desde un añito hasta los 14-15 años de los alumnos de secundaria que se quedan a comer eso lleva un cambio de chip importante desde el 2013-2014 desde Fuen aquí con Luis y de la mano de Galúa como no podía ser de otra manera se llevó a cabo se puso en marcha el proyecto alimentando otros modelos alimentando otros modelos que afectaba no solamente a lo que es la parte del comedor sino también a lo que es el proyecto educativo Fuen dentro de los centros escolares en el comedor lo que se hizo fue adaptar los menús a alimentación sostenible ¿cómo? pues lo primero que se hizo fue que hablando con el proveedor la persona que se encarga de la cocina en los comedores de Fuen que es la misma empresa para los tres centros que tenemos adquirir un compromiso por su parte de abanderar este proyecto con nosotros de facilitar las materias primas que le solicitamos que sean de temporada todos los alimentos de temporada que sean de producción ecológica salvo la carne el pescado y los lácteos porque si no encarecería mucho el precio del servicio del comedor y eso tampoco lo queríamos cambiar el modelo de comedor encareciendo a las familias el cambio y que fuera todo de proximidad eso lo se ha cumplido y ahí estamos estamos teniendo los menús con más verdura con más presencia de verdura en todos los platos hemos quitado fritos hemos quitado todo lo que era precocinado incluso los alimentos que no eran precocinados pero que venían lavados y cortados como tipo patata que la patata para hacer tortilla la tenían congelada de una manera ya cortada para la tortilla o si era para las patatas fritas o la verdura ya toda cortada congelada eso se ha cambiado lo cual ha cambiado también lo primero el sabor en los menús del comedor que ha costado y sigue costando porque el alumnado o parte del alumnado no continúa con el mismo proyecto fuera del comedor escolar eso son decisiones familiares que se está trabajando en ello pero bueno que se ha cambiado el sabor es un sabor más puro más fuerte de las verduras el lavado de las verduras lo hace cocina por lo tanto ha aumentado también el trabajo para ellos pero que lo han asumido de manera gratificante porque ven que el resultado es bueno de hecho hoy hablaba con uno de los cocineros que le decía que iba a venir aquí a hablar de este proyecto y me decía que hablábamos del tema de las alergias porque ya sabéis que también hay un montón de alergias en nuestro cole tenemos como unos 170 niños con algún tipo de intolerancia alergia en menú especial pero él decía que era fácil cocinar en esta cocina para estos niños alérgicos porque como no está permitido el uso de precocinados ni de potenciadores de sabor tipo abecrén que llevan que pueden llevar desde trazas de pescado a trazas de frutos secos etcétera entonces es mucho más fácil controlar el tema de las alergias y que no surjan alergias en el comedor escolar debutantes hablamos surgen debutantes con fruta que no han probado en casa la fruta de pelo el kiwi por ejemplo en el año que pusimos kiwi en la temporada del kiwi lo tuvimos que quitar una temporada porque debutaban muchos niños en el comedor muchas niñas con el tema de la alergia porque era la primera vez que probaban ese alimento entonces eso también es un handicap a la hora de la implementación de este proyecto en el comedor escolar también en este proyecto una de las cosas que hacemos es que una vez a la semana el menú que se sirve en el comedor no lleva proteína animal la proteína ese día va con la legumbre y después se complementa con las verduras correspondientes o los cereales correspondientes eso ha costado eso ha costado para que nos vamos a engañar hasta manifestaciones hemos sufrido en alguna ocasión por el tema del día vegano que le decían que decían ellos también porque el comienzo bueno pues eso los comienzos son duros el cambiar la filosofía de quitar unos huevos villarroa de estos que vienen congelados y demás que gustaban mucho evidentemente y había que repetir como 4 o 5 veces los huevos a cambiar a eso a una lasaña vegetal que ellos cuando oían lasaña se quedaban en lasaña no lo de vegetal quedaban en lasaña entonces la parte de donde está la carne pues es complicado de explicarles al alumnado aunque gracias al compromiso también del equipo de educadores y educadoras que tenemos como monitores y monitoras en el comedor pues poco a poco se fue adquiriendo esos nuevos hábitos eso lleva que tenemos una formación específica y continua con todo el equipo de monitores y monitoras con todo lo que tenemos que ver con el comedor desde cocina desde los propios cocineros a las personas que sirven en la línea para explicar los productos de vez en cuando sacamos una col para que vean lo que es o sacamos un brócoli aunque el brócoli es el plato estrella aunque no lo creáis es el plato estrella a ver aparte de San Jacobo casero ¿no? estoy hablando del colegio y patria del comedor y patria porque después también dependiendo del equipo de cocina las posibilidades que hay en cada cocina y las ganas que también pongamos en la preparación pues salen mejor unos platos u otros ¿no? unos tienen más mano con la verdura y otros más mano con las legumbres entonces el brócoli es una cosa que comen muy bien en hipatia no es por ejemplo las judías blancas no las judías blancas y sin tropezones como dicen ellos sin el chorizo pues no no mola pero estamos consiguiendo se están consiguiendo grandes avances al respecto de hecho ahora está el día que tenemos como día más sostenible que es el día sin proteína animal está camuflado en los en los menús para que no los localicen fácilmente están no son siempre el mismo día porque es que cogían el menú y lo primero que iban a ver era el viernes que tocaba el día vegano y entonces ese día lo tenían marcado incluso teníamos ese día muchas bajas en el comedor aparte de dietas blandas que solicitan las familias pero eso se ha cambiado porque comer unas lentejas y una pizza vegetal eso no es nada malo entonces se les ha ido acostumbrando y se han ido han ido viendo que no es malo comer sin proteína animal que puede estar rica la comida sin proteína animal al igual que la lasaña de verduras que al final la están echando de menos la hemos quitado y la están echando de menos pero hemos introducido un pastel boloñesa con legumbre que está teniendo éxito también y que no lleva proteína animal o sea quiero decir que ellos poco a poco se van interiorizando quizás sin saberlo la alimentación sostenible vale yo creo que ahora iríamos al debate sobre todo con las familias el profesorado porque todo esto influye en el comedor escolar influye influimos todas las personas que estamos en la comunidad educativa no solamente es cuestión de los monitores el comedor escolar es algo muy importante dentro del centro y dentro de la vida escolar de un alumno o de una alumna porque son dos horas de su vida todos los días dentro del ambiente del comedor que son por un lado la parte de alimentación y por otra parte la parte de la vida social que se genera en el comedor la hora y pico que tienen de recreo de comedor de patio que ahí es donde se generan también muchos conflictos y que también aprenden a solucionarlos a través del diálogo es en donde también participamos y realizamos actividades tanto del proyecto alimentando de la guía didáctica de alimentando otros modelos como participamos dentro de las actividades globales del centro en los días especiales como por ejemplo mañana el día de la no violencia participamos en el comedor las monitoras organizan una actividad para ese evento para esa conmemoración el día de la mujer el día de la violencia del 25N todo eso lo interiorizamos en el comedor porque el comedor tiene que ser también parte de la vida educativa del alumnado por una parte la parte de la alimentación y por otra parte la parte de las habilidades sociales que adquirimos y de los valores que podemos adquirir en ese tiempo aplausos 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 aplausos